Este viernes el director de proyectos de COSEBI estuvo en Pérez Celedón, como parte del avance del trabajo en torno al programa de movilidad segura que se está desarrollando aquí en el cantón. Nos ubicamos en la zona cercana al campo de exposiciones y con la ayuda del experto se analizaron varios aspectos que elevan la peligrosidad de esta vía. Una exposición del riesgo para todo. Aquí hay un tema, en este tramo hay un tema que es una, digamos, es un tema de incongruencia entre el diseño de la vía y la demarcación reglamentaria. La reglamentación reglamentaria dice que tiene que ser por el tipo de contexto 40 kilómetros por hora, porque pasa por ciudad. Pero resulta que la velocidad de diseño de esta vía aguanta velocidades mayores a 170 kilómetros por hora. El diseño de la ruta dejó de lado muchos aspectos en torno a las personas. Aquí esta calle, como está diseñada, lo que vemos es una vía, es una vía para carros nada más, para carros. Pero la gente que trabaja allá y la gente que visita allá, la que tiene interacción de uno a otro lado de la calle, está totalmente descubierta, está totalmente invisibilizada. Alguien que quiera andar en bicicleta, dice la ley que no pueden andar en carriage de 80 kilómetros por hora, está muy bien. Aquí podrían andar las bicicletas porque tiene 40 kilómetros por hora, pero la velocidad que desarrollan los carros es tan importante que la exposición al riesgo para andar en bicicleta aquí es muy elevada. Otra crítica se centró en los puntos para que los pasajeros suban o bajen de los autobuses. Las bahías de autobús, vea por ejemplo esa bahía de autobús. Esa bahía de autobús, una persona mayor, una persona con discapacidad. ¿Cómo se sube al bus si la vía está más arriba de la línea de la acera en donde él va a esperar el bus? O sea, casi que para tomar el bus él tiene que meterse a la calle. Eso es una ruta sin rostro humano y eso no se puede permitir. Las bahías aquí igualmente están muy angostas, entonces un bus se mete ahí y realmente el espacio que tiene es más. Rojas fue claro que el diseño aumenta las posibilidades de un accidente. Aquí se confabula no solo la velocidad que toman los vehículos por el tipo de vía, sino el diseño. El diseño de las intersecciones, el diseño de las salidas es realmente muy complicado y eso contribuye a que aumente la exposición al viento. Pero bueno, realmente esta calle con solo ver la percepción de seguridad desde la bicicleta, desde la moto, desde a pie, se baja completamente. Entonces yo siempre le llame esto la paradoja del desarrollo. Mejoró la vía, pero aumentó los accidentes y los muertos. COSEVI se encuentra en periodo de análisis de datos para impulsar el proyecto que buscará encontrar soluciones para tener un tramo ancho más seguro aquí en Pérez Celedón. COSEVI se encuentra en Pérez Celedón.